Hola a todos, hoy quiero referirme brevemente al origen de la bandera cubana del escudo quien la diseño y a la ciudad de Cárdenas. La ciudad de Cárdenas es una ciudad muy bella que como la mayoría en Cuba, muchos de sus edificios emblemáticos están destruidos o semi en ruinas, pero con una historia y con un orgullo para ellos de ser la ciudad bandera o sea, fue el primer punto dentro de Cuba donde se hundió la bandera cubana esta es la del triángulo, la estrella solitaria y las barras azules y blancas. Ahora bien, el origen de la bandera cubana la bandera cubana fue diseñada por el venezolano Narciso López quien nació en Caracas, Venezuela en 1798 y fue ejecutado por alta traición mediante Garrote Bill en La Habana el 1 de septiembre de 1851 sus padres fueron Pedro Manuel López y Ana Paula de Oriola ambos de origen vasco pero, ¿quién era realmente Narciso López? ok, algunos historiadores como Hugh Thomas argumentan que Narciso López se convirtió en un promotor de la anexión de Cuba a los estados del sur de los Estados Unidos como corriente política ese anexionismo de Narciso López fue animado por los intereses esclavistas del sur de Estados Unidos o sea, Narciso López representaba a los esclavistas del sur de Estados Unidos él estaba a favor de la esclavitud y la bandera cubana era una bandera anexionista la estrella solitaria de esa estrella era la que en un futuro iría a unirse a las estrellas de la bandera norteamericana durante el proceso de emancipación de las Américas o de la América Hispana sirvió en el ejército español luchando entre otras batallas en las de las queseras del medio en 1819 y Carabobo en 1821 donde dirigió el regimiento del general de la quinta división del ejército del mariscal Miguel de la Torre su última actuación en Venezuela fue en la batalla naval del lago de Maracaibo última batalla de la independencia de Venezuela donde al ser destrozada la flota española huyó a Cuba con un grupo de marinos del lado realista al independizarse de Venezuela llegó a Cuba con los restos del ejército español en 1823 cuatro años más tarde marchó a España y allí frecuentó los círculos criollos luchó en la guerra civil que se desata en España primera guerra carlista donde sus méritos militares le elevaron al grado de brigadiel en 1836 en 1839 recibió el cargo de gobernador de Valencia y un año más tarde fue ascendido a general también ocupó cargos en el gobierno militar de Madrid y representante en las cortes por Sevilla tomó parte en la revolución española de 1840 regresó a Cuba en 1840 con Jerónimo Vardés que había sido nombrado capitán general este le confió la tendencia de Matanza y Trinidad en la presidencia de la comisión militar contrayendo a sí mismo matrimonio con una hermana del gran terrateniente cubano Francisco de Frías y Jacob conde de Pozos Dulces ahora bien López en la independencia de Cuba Narciso López por su lado se dedicó a preparar una expedición a la apertura de suscripciones y financiación a través de la familia Isnaga que financiaron la primera invasión de Cuba en 1849 a actividades de propaganda e incluso junto a Turbeto Long el diseño de la bandera y la imagen y semejanza de la de Texas con su incorporación a la unión como nueve estrellas y que luego se convertiría en la actual bandera cubana en julio de 1849 lanzó una expedición de liberación desde Round Island, New Orleans en ella participaban algunos veteranos norteamericanos de la guerra contra México otros iban con la oferta de mil dólares y 64 hectáreas de Cuba que se les habría hecho efectivas en caso de tener éxito López ofreció el mando al político sudista Jefferson Davis quien recomendó al coronel Robert E. Lee por 200 mil dólares Lee rehusó ante la oposición del gobierno de Washington de romper el tratado de neutralidad con España de 1818 y consecuentemente López decidió asumir personalmente la jefatura de la expedición el 9 de mayo de 1850 se concretó de su proyecto expedicionario al desembarcar en Cárdenas con 600 hombres pero el escaso apoyo en la isla al ver que el objetivo era mantener la esclavitud y la inferioridad de sus fuerzas le obligaron a retirarse o sea que en esa misma época el Cárdenas y los mismos cubanos no apoyaron la acción de Narciso López porque éste estaba a favor de mantener la esclavitud en Cuba o sea esa es la bandera y ese es el orgullo de que fue la primera vez que hundió en Cuba en la ciudad de Cárdenas y Cárdenas lleva el orgullo de que esta bandera o una similar perdón hundió allí por primera vez pero era una bandera que representaba a los esclavistas del sur de Estados Unidos y que estaba por la continuidad de la esclavitud en Cuba son las contradicciones de los cubanos y de la historia que los cubanos no conocemos el 12 de agosto de 1851 en una nueva expedición con 400 mercenarios a bordo del Criol contra las órdenes del gobierno federal desembarcó nuevamente en la isla con la pretensión de establecer una república independiente y su posterior anexión a los Estados Unidos o sea Narciso López estaba por la anexión a Estados Unidos la bandera cubana la estrella era para sumarse a las estrellas de la bandera norteamericana y él a su vez estaba a favor de los esclavistas representaba a los esclavistas del sur de Estados Unidos y fue con mercenarios cubanos y los mismos cubanos no le dieron el apoyo por esa misma razón sin embargo esta es la bandera que representa la independencia de Cuba la isla de Cuba es nuestro orgullo nacional siempre ha sido mi niña mimada hasta que me enteré de todas estas verdades como tenemos que aprender los cubanos como nos han engañado como nos han manipulado en el transcurso de aquella nueva tentativa cayó prisionero en Pinos de Rangel y fue ejecutado por traición mediante Garroteville en La Habana el 1 de septiembre de ese año la derrota y la muerte de muchos expedicionarios procedentes de Nueva Orleans provocó la destrucción del consulado español en aquella ciudad y el cambio de nombre de numerosos habitantes de dicha ciudad para ocultar su procedencia española varios miembros de la familia Isnaga ante la posibilidad de ser acusada se trasladó al estado de Mississippi donde adquirió extensiones de terreno para el cultivo del algodón mediante esclavos miren señores siempre he dicho que la la mancha negra en la colonización voy a referirme de Cuba fue la esclavitud sin duda puesto que si sabemos que los indios cubanos desaparecieron pero se sabe de que las enfermedades que vinieron con los europeos trajeron epidemias que acabó con la población indígena no tenían anticuerpos para ellos era una raza débil etcétera no la masacre de esa leyenda negra que se habla pero el caso de la esclavitud fue diferente porque estaba bien que hubiesen traído africanos como mano de obra pero haberlos tratado como personas normales como personas como seres humanos que tienen que son ¿no? y la esclavitud fue la mancha negra de lo que es la colonización en Cuba pero de que hayan personas que hubiesen estado a favor de la esclavitud y que el mismo que diseñó la bandera representaron a los esclavistas del sur de Estados Unidos y estuviera a favor de la esclavitud de Cuba señores eso para mí es demasiado fuerte por lo pronto gracias por escucharme y los invito a seguir a continuar con el blog Cuba Española gracias